¡Suscríbete al canal! Acercándose con su puntaje ideal, ahora tiene que aprovechar de que Lobos empató con Dream7, que era su oponente más cercano para poder alejarse más del segundo puesto. Estamos ya por empezar, vamos a cantar las formaciones rápido. Está saliendo con uno menos Galacti Boy, Ezequiel Ceballos en el arco, Pancho Niso y Caseros abajo, El Gaucho en el medio, Waglia y Spartan arriba. Del lado de Dream7, Jotas en el arco, Alan, Pegmen y Luki en la defensa, Rey en el medio. Arriba Pipi con Enrique Iglesias y Deco. Está complicado Galacti Boy, partido que es importante, que no pueden desperdiciar. Se metió el que faltaba y ahora sí Galacti Boy sale con el equipo completo. Vamos a alejar un poco así vemos toda la cancha, chicos. Está, ahora no sé qué están esperando. Solo falta que saquen el team out partido por la D2. Partido que Galacti Boy necesita para acomodarse en la punta, alejarse del segundo que empató el partido anterior contra Dream7, este mismo equipo. Dream7 que se armó bien para esta segunda mitad. Caso contrario, opinión personal, ¿no? Porque para mí se armó mejor el Dream7 en esta segunda mitad. Y se desarmó un poquito el equipo de Galacti Boy. Vamos a ver si esos cambios que tuvieron en la plantilla afecta a este resultado. Podemos observar que no está Dani jugando. Así que eso es un bajón para Dream7. Jugador determinante y desequilibrante como es Dani. Que no pueda presentarse. Le baja automáticamente el nivel al equipo, ¿no? Sin embargo, tiene jugadores de jerarquía. Como Enrique Iglesias, Luqui, Peckman. Jugadores ya conocidos en estos torneos. Gauti, gracias por la suscripción. J.C. en el arco. Del lado de Galacti Boy lo tenemos Ezequiel Ceballos que lo está presionando ahí a Pancho. Del lado de Galacti Boy lo que veo así conocidos es Spartan y Liso. Lo demás son en su mayoría Nuevo Guaglia que está entre que es Nuevo y Viejo. Vamos a ver cómo se va a desenvolver este encuentro. Le quedan dos minutos de estimado al Galacti Boy. Estamos esperando nomás. A ver quién falta, porque la verdad que veo a todos. Encima Dream7 tiene a dos. A dos suplentes. Juaco y Rally. Vienen todos bien de pin. Solo falta... ...que saquen ese team out para que ruede la pelota. Para que ruede y empiece a sentirse el juego en el Dio Soccer. Un minuto diez. Cambiaron de posiciones ahí. Va a empezar el partido nomás, eh. Pancho va al arco. Bueno, yo estaba en el arco. Yo la verdad no me acuerdo qué pasó. Se mudió el team out. Ahí entró Pope. Estaban esperando a Pope. Ahora sí. Con arquero ese sigue de jerarquía. Ahora sí. Va a empezar el partido. Va a arrancar en los pies de Spartan. Va a sacar nomás. Y quedan tres, dos, uno. Arranca nomás el partido. En los pies de Spartan para Guaglia. Gaucho que se la pasa a Pancho. Pancho por abajo. La pierde con Reyes. Y Enrique Iglesias empieza. Abre a la derecha con Pipi y gol. Pipi, qué buen pase de Pipi. Pero Pancho la baja. Casi que se la acomoda a Deco. Guaglia la deja pasar. Pase atrás. La agarra Enrique Iglesias. Le va a pegar. Lo prueba. Pero Pope. Atento a la bocha. Agarra la pelota y la tira alta. La baja Spartan. Spartan que le cargan la barra. La tira igual que a Deco. Ahora arranca por la izquierda. A ver qué hace Deco. Quiere pasar. Juega atrás con Reyes. Gaucho lo presiona. Juega atrás con Peckman. Lo abre con Alan. Pelotazo largo. Que intercepta Gaucho. El pase filtrado. Luqui la agarra. Juega con Pipi. Gol. Intercepta Caseros. Va al choque con Pipi. Gana el Pipi. Empieza el pase al medio. Es filtrado. Y Pope que corta la jugada. Sacando todo peligro. Y ahora va a jugar el largo. Con Gaucho de vuelta. Y juega con Gaucho nomás. La pelota queda baja. Pengu la agarra Enrique Iglesias. Tiene el tiro. No. Lo bloquea Caseros. La pelota va para Guaglia. No está pudiendo pasar la mitad de la cancha. El equipo de Galacti Boy. La tiene Guaglia. Pasa la mitad. La tiene el Tucurromero. La pierde con Luqui. Pasa en la mitad. Pero enseguida la pierden. La tiene Pipi. Gol. Quiso hacer el filtrado. Sigue Pipi. Se va metiendo por el medio. El pase a la derecha. Izquierda digo. Sigue Pipi. Uy. Pope que ataja. Buena maniobra de Pipi. Bailando adelante de la defensa. Termina igual. Sacando el peligro nuevamente. Pope. La baja Spartan contra Alan. Choca. Sigue Spartan. El pase para el Tucu. La pierde con Luqui. La puntea. Y el pase para Deco. Termina en la nada. Liso. Liso. Pelotazo alto para el Gaucho. Va el choque con Pengman. La defensa de Dream 7 está terrible. Pipi que goza al defensor. Al mediocampista Gaucho. Sigue el Gaucho. Va por el medio. Pase para Guaglia. Guaglia. Marcan de A4. Línea de A4. Un quinto que se suma. Es buena de Gaucho. Durmió Spartan. Era muy rápida la jugada. Cae la pelota en Pengman. La abre a la derecha con Pipi gol. Pipi gol al medio. Y Pancho que revienta la pelota. Va a buscarla el Tucu Romero. Pero no. El pase era muy impreciso. Luqui va a jugar con las manos con Deco. Deco hace un pase cruzado. Ay. Afuera de la cancha fue eso. La va a buscar Spartan. Jugada rápida. Que no llega a conectar con Spartan. Y ahora va el Pipi por la derecha. Mira para todos lados Pipi. Sigue. A ver que hace Pipi. Engancha. Quiere buscar el arco. Juega solo. Logra pasar. Patea. Ataja a Pope. Ataja. ¿A dónde? Pope. Pelota que había sido desviada. Y por esa desviación había sido complicada. El centro va al medio. Cabecea por arriba del arco. Va a tirar Pope nomás. Baja Spartan. Sigue Spartan. El pase es malo. Luqui la agarra primero y juega con JC. No está logrando llegar el equipo de Galacti. Voy al arco de JC. La tiene Pipi y gol. Pipi que va por la banda derecha. El juego pareciera que está bastante conducido por Pipi. Alan ahora por la banda derecha. Empieza a desbordar. Hace toda la vertical. Y va a tirar el centro. Le queda atrás. Lo dejó de marcar Spartan. Le dejó seguido solo. Le pega. Y Pope que ataja sin problema. Tiene Galacti. Voy a un arquero que trae seguridad. Pero tantos tiros. Uno te puede entrar a Pope. El gaucho. Pancho. Caseros. A la derecha con Spartan. El pase es lindo. Pero no había nadie en el medio para hacer esa jugada. Casi la intercepta Spartan. La termina robando. El pase tampoco llega para el Tuku. JC que juega por abajo con Deco. Dominio total de D7 en esta primera parte. En estos 16 minutos. Primer tiro. De lejos. Termina siendo fuera del arco. Desviado. La tiene ahora Caseros. Se arranca por la banda izquierda. Alan que lo va a presionar. Se abre Caseros. Uy que centro de mierda. Va a sacar JC del arco. Pelotazo largo. Enrique lo quiere pasar por arriba Liso. Pero no. La experiencia de Liso no lo deja caer en eso. La tiene Deco ahora. El pase para Enrique. Y Enrique que va a buscar el arco. La pisa. Centro. Ay, ay, ay. No sé qué pasó ahí. Pero terminó despejando la defensa de Galactivo. Y el gaucho que no termina nunca de llegar a la pelota. Y revienta la defensa de Dream7. Liso la tiene ahora. Liso va a hacer el pase. Ah, pensé que iba a hacer un pase alto. Pero Spartan no la agarra tampoco. El pase raso fuerte que le había tirado al pie. La tiene Pipi ahora. Pipi atrás con Alan. Pase cruzado. Buscando poder desbordar por la banda puesta. Carga la barra Pancho. Ay, 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 ay. Ya diría que está resistiendo Galactivo desde que empezó el partido. La tiene JC. JC con Pipi gol. Pase. Igual la defensa viene segura. Caseros. Ay, ay, ay. Desperdician muchos pases. JC revienta nomás la pelota. La baja Caseros. Pipi gol se le había acomodado. Spartan la había agarrado. Y ahora la tiene de vuelta Caseros. Juega con tranquilidad Caseros. Para atrás con Pope. Pope ahora está buscando una otra vez. Ay, al delantero. Una de esas le puede llegar a salir a Galactivo. Están jugando ese pelotazo largo. Donde le quede. Spartan está bastante letal. La tiene Deco. Deco que hace un centro. Era lindo el centro. No había jugadores. Va a sacar Pope. Pelotazo largo. La baja Spartan. La abre con el Tuco. El Tuco que pasa por el medio. No, no pudo. Reyes le cargó la barra. Y a empezar de abajo nomás. Ay, ay, ay. Esto es peligroso. La tiene Lucky ahora. La pisa Lucky. Quiere pasar. Va al choque con el Waglia. Termina perdiendo con ayuda de Deco. Y ahora juega con el Tuco. Peckman vuelve a robar. Es una carambola esto. Se hace mucho tumulto. Hace un cambio de banda con el Pipi. La roba Spartan. Empieza a encarar por la banda izquierda. Se quiere meter. Engancha para atrás. Va a hacer el pase. Lo barrieron justo. Waglia que quiere rescatar la pelota. Reyes que saca la bocha. Sacando el peligro. Y Enrique que tiene el pase a la derecha. No lo vio. Sí lo vio. Sí lo vio. Y va Pipi. Va Pipi por la banda derecha. Tenés el pase al segundo. El medio. Ay, ay, ay. Sí, era preciso. La tiene Waglia ahora. Tiene el pase a la derecha. Ahí. Oh, pasó. Ay, Tuco no confió que pasaba. Perdí un montón de tiempo. Y termina haciendo saque de manos para D7. Se volvieron dos muy lindas, eh. Lástima que no llegaron a rematar. La tiene Pipi. Enrique solo. No pasa a la Pipi. Se la pasa Enrique que va a pegarle. No, el centro al medio. Despeja la defensa. La tiene Spartan. Quiere pasar por arriba de Alan. No puede. Gaucho rescata la pelota. Va al choque. Gaucho pasa. El Gaucho pasa. Y es tres contra dos. A ver qué hace Gaucho. Por la banda. No. Igual rescata la pelota. Juega con Waglia. Waglia que se quiere meter al medio. A ver qué hace Waglia. Busca jugar atrás. No se desespera. Pancho que va a buscar esa pelota. La tiene Liso. Liso con Waglia. La pierde con Pengman. Pengman que ahora empieza a correr. La banda izquierda con Deco que no llega a controlarla. Va a tirar el centro. Igual el medio. Es buena. Despeja la defensa. De Galacti Boy. Y arranca Gaucho por la banda izquierda con Spartan. Spartan que tiene el pase al medio. A ver si lo ve. Sigue Spartan. No. De memoria. De memoria. Levanta la cabeza. Lucky juega con JC. Ahí se equivocó JC. Regalan un córner. Y esto es posibilidad de gol para Galacti Boy. Va Spartan a la cabeza. Va Waglia en la cabeza. Gaucho para el remate largo. Defiende en tres. La defensa. Que despeja. Gaucho que no llega. Deco que la puntea. Pancho se la acomoda a Waglia. Waglia que no hace el pase nunca. Empieza a encarnar por la banda izquierda. Pisa un montón la pelota. Termina agarrando la pipi gol. Va a la izquierda con Deco. Deco por arriba con Enrique Iglesias. Liso que puntea. Rescata. Uy es buena. Es buena. Es buena para Deco. Oh ataja. Pope. Era muy buena el ataque. Pope que ahora despeja enseguida. Para donde están los delanteros. Todos saltan la pelota. Ninguno agarra el pique. La tiene pipi gol ahora. Pipi gol por la banda derecha. La pierde. La pisa demasiado. Pipi al pedo. La tiene el gaucho. El gaucho con Pancho. Pancho con Waglia. Waglia que relentiza y va para atrás de vuelta. Waglia que linda jugada. Que buena jugada. La tiene el Tuku Romero. Ahora por la banda derecha. Tiene el centro. Al segundo. No. Despeja la defensa. Waglia que baja la pelota. Reyes que le está marcando. Waglia que quiere seguir. Cargó la barra. La pelota quedó picando. La va a buscar Spartan. No. Llega primero JC sacando ese peligro. La tiene. Ahora pipi gol. Ataque. Uy que lento que es. La tiene el ISO. Spartan al medio. Ay Tuku siempre te pasa eso. La tiene ahora Enrique. Waglia ahora por el medio. Ay la barrida de Reyes. Corta esa jugada. Y JC que va a buscar esa pelota dividida. Que termina siendo sola. Porque además que dividida no la tenía nadie. La tiene Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Uy el cuerpo que le metió. Liso pero le puso un panzazo terrible. La tiene Waglia. Juega atrás con Pancho. Pancho con el Tuku Romero. El Tuku Romero que quiso despejar. Deco que no lo deja. El ataque de Deco ahora por la banda del medio. Juega con pipi gol que se quiere meter por el medio. Empieza a girar en círculo. Barra cargada. Despeja la defensa. En el medio campo. Sin más preciso fue el gaucho. Y ahora es saque de manos. Un zona defensiva. Derecha. Ofensiva digo. De Dream 7. Tiene el pase con Deco. Y Deco tiene el tiro. El Neco tiene el tiro. Pancho que bloquea salvando el arco de Pope. Se viene el córner ahora. De Dream 7. Enrique Reyes y Pipi gol. Los tres para la cabeza. No. Va a ser Pipi el centro. Deco entonces. Enrique y Reyes. Los tres para la cabeza. Cinco defendiendo. Cuatro. Sí. ¿Cuántos son? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Defendiendo. En el área. Enrique Iglesias que se quiere meter. No puede. Caseros que despeja. La pelota puede ser buena. Pero J.C. se adelanta. Pelotazo largo para Enrique Iglesias. Caseros ahora por la banda izquierda. Va por arriba el pase. Ay, ay, ay. Pegman. Al abre con la izquierda. Con Pipi gol que cambia de banda. Sigue Pipi gol ahora por la banda izquierda. Pancho que lo está marcando. Ay, se lo sacó parado Pancho. Luki la tiene ahora. Luki que se quiere meter otra vez. El pase para Pipi que tiene el centro. El medio. Despeja casero. El gaucho que agarra la pelota. Empieza a encarar por el medio. Sigue el gaucho. Se va abriendo. Empieza a girar en su mismo eje. Termina perdiéndola con Reyes. Y Deco quiso hacer una bicicleta. El gaucho. Pero se chocó contra el muro. La tiene el Pipi gol que va a tirar el centro. Desvío. Y córner para Dream 7. En una de las últimas. Puede llegar a ser la última. El centro es picado. Y queda jugada la pelota. Guaglia tiene que reventar esa bocha. Termina siendo saque de arco. Termina en este saque. Y este primer tiempo totalmente jugado. Y atónico de tantos tiros. Termina siendo empate momentáneamente. Igual. Para mí lo tuvo en un arco. Dream 7. Tuvo su chance. Galacti gol. El partido es para cualquiera de los dos por el momento. Pareciera que está más cerca a Dream 7 del gol. Pero acá en la que te distraes. Si llega a tener un buen contraataque el equipo del ISO de Galacti Ball. Puede que liquide el encuentro. Vamos a ver un poco de estadísticas. Tenemos la mayor posesión de Dream 7. No fue tanta. Pensé que iba a ser más. 52 contra 48. Están casi iguales. Corrió un poco más Dream 7. 25,3 contra 24,9. En pases tienen 20 pases más. El equipo de Dream 7. 100 contra 80. En precisión. Un poquito más también el equipo de Dream 7. 60 contra 51. En intercepciones están casi iguales. 34 a favor de Galacti Ball. Y 32 de Dream 7. Bueno. Hay muchas más tacleadas del equipo de Dream 7. En ataques patearon una vez sola a Galacti Ball. Y encima fue el tiro ese de lejos. Del otro lado patearon 7 veces. Salió el Tuku Romero. Entró en Reus. 5 atacadas tuvo Pope. Espectacular lo de Pope. Pope viene manteniendo el arco en cero. Este partido Galacti Ball lo necesita ganar para alejarse del segundo puesto. Ya que Lobos empató. Dream 7 necesita ganar para poder acercarse al ascenso. Y Lobos que no está jugando ahora pero necesita que gane Dream 7 para poder acercarse al primer puesto. Pope hace el pelotazo largo. Está bastante peleada la de dos. La tiene Enrique Iglesias. Enrique Iglesias ahora por la banda izquierda. Huaco al medio. Ahí, ahí, ahí. La tiene Luqui. Luqui. ¿Entró Huaco? ¿Por quién entró? Por Deco. Luqui. La tiene Spartan ahora por la banda izquierda. ¡Ay, qué buena bicicleta de Spartan! La tiene... Aparte, cayeron redondos. La tiene Pancho. La tiene bicicleta. Ruleta es esa. Qué buena ruleta de Spartan. La tiene Alan. Alan ahora para atrás. Juega a la derecha con Pipi. Pipi. Ahora que se quiere... Uy, se le desvió el ojo. Barra cargada de Gaucho. Va a sacar a Alan no más. Reyes que la deja pasar. Tiene el centro. Es buena para Huaco si lo tira. Ahí enganchó. Ahí la pizó de más. El centro es bueno. ¡Ay, ay, ay! No la pudo bajar Enrique. La tiene el Pipi ahora. Pipi pasa a la izquierda. Lo tiene ahí cantado. Pero no lo hace. Quiere pasar entre tres. Ay, casi que se equivoca el equipo de Galacti Boy. JC que agarra la pelota. Hace el pelotazo largo. La baja el Gaucho. El Gaucho ahora por el medio. Juega con Spartan. Pensé que se la llevaba. Y si se la llevaba era gol eso. Enrique Iglesias. Lo quiere pasar por arriba Liso por segunda vez. Pero no. Liso. Tiene bastante experiencia para caer en eso. La tiene Enrique. Enrique con el Pipi. El Pipi. Que quiere pasar. Barra cargada. La tiene Waglia. Ahora Waglia que se la pica al Gaucho. Pero está muy atrás. Baja demasiado la delantera de Galacti Boy. Y pierde ataque con eso. Igual si no baja tanto. No sé si la defensa puede aguantar la embestida del ataque de Dream 7. Juaco al centro. Queda muerta la pelota. Y despeja. No estuvo atento. Uy que lindo pase para Spartan. La tiene Spartan ahora por la banda derecha. Quiere enganchar. Lo hace pasar de largo. Le va a pegar. No. Le robó. Sí. Spartan. No. Rehus. Ahí. Gol. 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 De Galacti Boy. Lo hace. Lo hace Rehus. Después de 20 fallos de Spartan. De una errada de Rehus. Pero la corrigió. La clavó el ángulo. La clavó el ángulo. Terrible. Lo de Galacti Boy. Ha cediado todo el partido. Y ahora en ventaja. 1 a 0. La tiene el Gaucho. Ahora por el medio. Sigue Gaucho. Tiene el pase a la izquierda con Spartan. Lo pasa por arriba. El cambio vino de frutos. Le dio frutos el cambio. La tiene Rehus ahora. Rehus para... El Gaucho tiene el pase a la izquierda. Qué hace el Gaucho. La tiene Lucky. Juaco que la va a ir a buscar. Pancho que va a llegar primero. Reventó Pancho. Y ahora está ganando. Está ganando Galacti Boy. 1 a 0. Partido. Que acomoda en el primer puesto. Con tranquilidad al equipo de Galacti Boy. La tiene Pegman. Pegman ahora por el medio. Lo está marcando Waglia. Lo sigue Waglia. Pansazo. Saque de banda que va a hacer. Dream 7 en las manos de Pegman. La cabeza de Juaco. Pope controla. Y el bochazo largo. Y el bochazo largo. Para JC. La tiene Pipigol. La baja Pipigol. Va por el medio. Liso intercepta. Juega el pelotazo largo buscando a Rehus. No llega Rehus a agarrarla. ¿Por qué no estaba Rehus de antes? Porque ese chico en la primera parte. Los pocos partidos que vi jugar. Era una máquina. Era el que hacía jugar. El que construía el ataque. El que generaba peligro. Ahora lo demuestra con el gol. Uy, el tiro de lejos. Pero Pope estaba tranquilo. Pase largo. Pelotazo. La baja. La tiene el gaucho. El pase a la izquierda. Y lo vio. Y lo vio. Y sale mal JC. No, no salió. Y Spartan ahora tiene el centro. Al medio. Es linda. No, la baja Pegman. Y revienta la pelota. Está subiendo de más Pegman. Balguarte defensivo. Y le está subiendo de más al equipo de Dream 7. Hace que quede en esos huecos. Que dejó dos contra dos en la anterior. Y el gaucho se escapa. El gaucho. No, gaucho. ¿Qué haces? Te iba solo. La tiene Spartan. Spartan ahora que está viendo qué hacer contra Alan. Pierde contra Alan. Parado. Se la sacó Alan. La tiene Enrique Iglesias. Va con el panzazo. La tiene Pipigola. A la izquierda con Juaco. Juaco que a la pica para Enrique. Es buenísima. Golazo. Gol. Gol de Dream 7. Terrible pase de Juaco. Una pica excepcional. Y el control y jerarquía de definición de Enrique Iglesias. Pone el 1 a 1 para Dream 7. Empata el partido. Se quiere. Quiere seguir peleando. Dream 7 está de torneo. Quiere buscar ese ascenso. La tiene Wagle ahora. Necesita un gol más ahora. Dream 7. La tiene Ben Reus. Pierde contra Luki. No. Le gana Luki. Digo. Reus. Tira al centro de una vez. Juega atrás con Walghi. Atiene el pase a la izquierda. No. Pateó. Uh. JC. Que estaba atento. Igual. Igual el pase con Spartan a la izquierda. Estaba solísimo. La regalo contra Enrique Iglesias. Ay. No me sale el nombre. Le pega. Uy. La puta Juaco. Ataja Pope. Doble. Atajada. Tres tiempos. Para agarrar esa pelota. Terrible. Lo que pasó ahí. No te lo puedo creer. Encima me ahogué con la saliva. Casi me muero. La tiene el gaucho. El gaucho. Peckman. Peckman con Pancho. Pancho con Guaglia. La tiene el gaucho. Ay. No llega el gaucho. Alan que revienta. No te puedo creer lo que pasó ahí. El mano a mano de Enrique Iglesias. Jugador que no perdona. Pero Pope muestra su jerarquía en el arco. Haciendo que no puedan sacar ventaja los de Dream 7. La tiene Pipigol. Pipigol que va por la banda derecha. Sigue caseros ahora. No la roba Pipigol. Empieza a amagar. Pero no sé por qué da tantas vueltas. Aparte en un lugar que... Si te lo pasa tenés dos más. La tiene JC. JC con Luqui. Ay, ay, ay. Le picó a Luqui la pelota. No la pudo agarrar. Pancho va a sacar de manos. 72 minutos de este segundo tiempo. Está por finalizar. Se acerca al final del partido. Los dos necesitan la victoria. Más Dream 7 que... Que Galaxy Boy. La tiene el Iso. Ay, ay, ay. Se equivoca. La tiene Enrique. Uh, le erró. Le erró. No te puedo creer. Ya, Enrique. Tanta chance nos vas a tener. Ya desperdició dos. Llega primero Spartan. Ay, 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 ay. Había dormido Alan en esa marca. Pensó que la pelota se iba afuera. Va a sacar de manos Spartan para Galaxy Boy. Y en su zona ofensiva izquierda. La tiene el gaucho ahora. Empieza a amagar. Sigue el gaucho. Termina perdiendo contra Peckman. La tiene Pipigol. Pipigol. Que se la regala a Waglia. Waglia ahora por la banda izquierda. A ver qué hace Waglia. Se quiere meter Waglia. No puede Waglia. Sí puede Waglia. No pudo Waglia. La tiene Pipigol ahora. Barra cargada de casero. La vuelve a tener Waglia. La deja pasar Spartan. Ponele. Pero Reus estaba muy pegado. Spartan para agarrar esa pelota. Va a sacar Lucky de manos. La tiene Peckman. Peckman. Pelotazo largo. La baja Enrique. Logra pasar a Aliso. Le está ganando. No, qué es eso. ¿Cómo robó eso Aliso? La tiene Spartan. Spartan ahora por la banda izquierda. Va Gaucho que controla más. Reyes que termina robando. Alan que agarra esa pelota y revienta para donde está Enrique. La quiere bajar a donde está Aliso. Está empezando a bajar la defensa de la calidad defensiva de Galactic. Hoy están pasando un poquito más. Se están equivocando. Los nervios los están comiendo. La tiene Pancho. Waglia. Waglia al medio. Gaucho que ahora la gana. Es 3 contra 2. 3 contra 3. Lucky va a llegar primero o no. Llega primero en Reus. En Reus que tiene el centro. Pansazo de Lucky. Corner para Galactic Boy. La va a buscar Spartan. La va a buscar el Gaucho. Waglia que está muy alejado. 3 defendiendo de Green 7. El centro al medio. Ay, qué centro de mierda. Bueno, no fue mal el centro. Pero se pararon mal los atacantes para cabecear eso. Los dos de la mano. Y bueno, saltá juntito. La tiene Waglia. El Gaucho va a buscar esa pelota. Ahora está atacando Galactic Boy. No sé si fue el ingreso de Reus que le está haciendo que puedan llegar mucho más. O que Green 7 ya está medio cansado en la cancha. La tiene Reyes. El pase es lindo. Pipigol va a llegar. Va a llegar Pipigol. Tiene el centro al medio. La cabeza. Pero Pope parado. Sin problema. Agarra esa pelota. Va a terminar 1-1 esto. La tiene Waglia. Reyes. Reyes que sigue. El pase a la izquierda para Pipigol. Tiene el centro. Tiene el centro. Ay, ay, ay. El córner. El córner. Es peligroso. Va a buscar la Juaco. Va a buscar a Enrique Iglesias. Reyes y Alan también. Van casi todos. El pase segundo. Segundo palo. La defensa despeja. Salve al que estaba parado en ese segundo palo. La tiene Pipigol ahora. Quiere pasar por el medio. Despega. ¡No! Pensé que era gol. No te puedo creer. La tiene Alan. La pierde. Uh, la tiene Reyes de vuelta. No se rinde Dream 7. Uy, el pelotazo nomás. 5 minutos y termina. El pelotazo largo. Enrique Iglesias que había vuelto del upside. Juega por arriba. La tiene Peckman. Peckman. Tiene el pase a la derecha. No lo ve. El pase para Pipi. Pensé que llegaba. La tiene ahora Waglia. Está peleando con Reyes. Sigue Waglia por esa banda derecha. Sigue Waglia. Lo va a buscar. No puede. La va a buscar Alan ahora. Quienza. Pelota dividida. Juega atrás con JC. JC que revienta la pelota nomás. La baja Pipigol. Pipigol tiene el pase. Ay, no lo veo. En realidad le erró la pelota. La tiene Waglia. Pelotazo largo. Rifada la pelota. A ver si había alguien de casualidad. Saque de arco para Dream 7. Saque de arco para los pies. JC. Pelotazo largo. La pelota queda ahí bollando. Y JC que vuelve a agarrar la pelota. Alan juega. Pelotazo alto. Liso que despeja. Uy, se equivoca. Ay, ay, ay. Reyes se corrige la defensa de Dream 7. La tiene Pipigol. Logra pasar por la banda Pipigol. Toda la banda izquierda. Tiene el centro. A ver qué hace. Engancha. Vuelve a enganchar. Centro. Mordida la pelota. Pope. Pope. Pelotazo largo. Doble atajada. Terrible lo de Pope. La tiene ahora Alan. La tiene Pancho. Va a terminar este partido uno a uno. Y yo te digo que gracias a Pope. La tiene Spartan de vuelta. No, no llega. JC. Última del partido. Última que puede ser para Dream 7 si la juegan bien. La tiene Pipigol. Pipigol ahora por la banda izquierda. Empieza a desbordar. Lo va a cerrar Waglia. Sigue Pipigol. Engancha. Sigue Pipigol. Se tiene que meter en el medio. Se va a terminar el partido. Si no se mete. El centro es bueno. Queda picando la pelota. La última es definitivamente Dream 7. ¡No! Se terminó el partido. No puede ser. Qué pelota de offside. Terrible lo que se jugó este partido. Este partido fue terrible, chicos. Terrible. Lo que atajó Pope. Impresionante. Asediado todo el tiempo. Galacti Boy por Dream 7. Pero estaba ahí en los tres palos. Pope sacó todas las pelotas que pudo. Y no se llevaron la victoria porque no atajó una. Porque si no. Era de Galacti Boy, te digo. ¿Cuántas veces patió Galacti Boy al final? Tres. Y una sola fue el arco. La del gol. Estamos viendo acá un poquito las repeticiones. Este es el gol. Golazo de Enrique Iglesia. La verdad. Terrible el partido. Terrible el partido. En este partido. En este partido. Pospe se mandó dos dobles atajadas. No sé si una fue triple. Esa también. Pensé que era gol. La vi adentro. Esta no fue gol porque tardó Reyes en conectar la pelota. Ahí tuvo que haber conectado. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Lo que se perdió fue Joffrey. ¿Era Joffrey este? O Juanco. No sé quién era. Bueno. Partidazo, chicos. Creo que me quedé sin voz. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.